Con su paso en tierra firme Con su paso en tierra firme Deja la nostalgia, construye su andar Con su arraigo en puerta, vuelve a caminar El abrazo de los amigos Un abrazo verdadero Rompen las distancias, encuentran la paz Rock and roll y asado Dignos de recordar Dividido entre mares y montaña y desierto Corazones que esperan la gripa verdadera Con un amor atrás, a la espera del alba Ella sabe que él volverá A su encuentro abrazarla A su encuentro abrazarla Dividido entre mares y montaña y desierto Corazones que esperan la gripa verdadera Con un amor atrás, a la espera del alba Ella sabe que él volverá A su encuentro abrazarla A su encuentro abrazarla Dividido entre mares Dividido entre mares y montaña y desierto Dividido entre mares y montaña y desierto